Y ahora sí, momento de hablar del segundo reto de esta noche. ¿Qué van a tener que hacer nuestros participantes para terminar el único plato del día de hoy, queridos jurados? Muy bien, la segunda etapa de esta competencia de esta noche será... Primero, rectificar lo que hicieron mal. Segundo, el armado de Juane, la cocción del mismo y un ají de cocón. ¡Ay, qué rico! ¡Qué maravilla, señores! ¡Qué delicia! Si quieren saber cómo se termina esta noche, entonces acérquense. Lo primero que van a hacer es una palabra técnica que aprendí de Nelly. Es más, esta preparación la hemos hecho con Nelly en mi canal de YouTube. Y una palabra técnica que no conocía es amortiguar, que es pasar las hojas de vijado por los dos lados por el fuego. Eso va a ayudar a que sea más maleable, no que sea más fácil de trabajar. No es quemarlas, no es como el morroneado que buscan que esté negro. Simplemente que se ablande. Van a darse cuenta cómo cambia de color. De un verde intenso pasa a un verde un poquito más color oliva, así. Así que una vez que tengan eso, van a poner una cruz de hojas de vijado en el centro de la mesa. Trabajen con la estación limpia. Les sugiero que tengan la mise en plaza ordenadita para que sea fácil. Y lo primero que van a hacer es poner una buena cucharada de este arroz ya solucionado, porque les ha quedado un poco bajo de sabor. Y pongan eso al centro. Sobre ese arroz van a poner una de las piernas de la gallina. Si creen conveniente, también podrían poner un pedacito más de pechuga y tal. Viene bien, si lo creen conveniente, ¿no? Luego van a poner huevo duro. Ahí tomen decisiones. Si lo ponen entero a un costadito o si lo parten por la mitad y lo ponen a como que dos partes, ¿no? Pero la cosa es que vaya un huevo entero. Una vez que tengamos eso, van a poner dos aceitunitas también ahí. Ponen un poco más de arroz encima, tratan de acomodarlo bonito y van a empaquetar todo esto, ¿no? El juane se llama así porque representa la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, debería aparecer una... Por eso que se come en la fiesta, la celebración de San Juan, ¿no? Entonces, deben buscar que sea como una bola, ¿no? Y que tenga este menacho en la zona superior y atarlo bien con pavilo. Tomen decisiones ahí si doblan la parte superior o si atan fuertemente con el pavilo y después con una tijera cortan esa punta de solamente vijado que está sobrando, ¿no es cierto? Muy importante que lo empaqueten bien. Que cuando sea esta cocción a vapor, no entre el agua dentro porque si no, toda la intención de ponerle sabor va a ser por las puras. Una vez que tengan esto listo, lo van a poner en una olla. Sugiero que pongan un poco de esa merma de vijado que les ha quedado de cortar, un poco de hojas abajo también, unas dos o tres tazas de agua. Y sobre este vijado ponen los juanes y lo cocinan a vapor por unos 20, 25 minutos. Nelly siempre me ha dicho que es más el tiempo de cocción, pero acá en la competencia tienen ese tiempo. Así que vamos a calificar en torno a eso. Javier, ¿le voy a explicar ahora el ají de cocona? Para el ají de cocona, lo primero que van a hacer es pelar las coconas y cortarlas en brunoise. La parte del centro, las pepitas, las vamos a reservar. Y ahí luego van a tomar decisiones. Con esta cocona en brunoise vamos a mezclarla con cebolla, que también vamos a ver pelado y picado en brunoise. Ají charapita. Le vamos a echar jugo de limón, un poquito de sal, sacha culantro, mezclamos y listo. Ese es el ají que les hemos pedido. Pero han comido comida de la selva y se han encontrado típicamente con dos tipos de ají. Uno que es como una chalaquita de cocona que les acabo de explicar y otro más corrido, ¿correcto? Bueno, típicamente eso ocurre porque se quiere aprovechar las pepas. Entonces las señoras que hacen juanes licúan el corazón, esta parte de pepitas de la cocona y hacen un segundo ají con este preparado. Ustedes pueden hacer eso si desean o añadir, si quieren, ese purecito que van a hacer con las pepas y semillas a la primera cocona y va a quedar buenísimo también. Tomen decisiones. Lo que les hemos pedido es un ají tipo chalaquita de cocona. Buena suerte. ¿Y listo? Listo. ¿Tan fácil era? Facilito. No. Señores, por favor, regresen a sus estaciones para que les demos la información importante y contarles cuál es el trabajito grupal del cual se ha librado Yelri Reategui. Bien, alumnos, notarán que de la que iban a sus estaciones hemos colocado esta pizarra llena de platos tradicionales de la selva, señores. Antes de darles la información importante, les explicaré qué es lo que vamos a hacer todos, menos Yelri Reategui que ha ganado el beneficio y que podrá cocinar tranquilamente. Cuando empiece el tiempo de cocina, Diana Sánchez, Vanessa Terquez y Philip Chujoy se acercarán y tendrán que rellenar todos los espacios con las letras correspondientes a la combinación que corresponde a cada plato. Todas esas letras están aquí. Estoy seguro que se están preguntando, ¿pero qué estarán todas las letras completas? Las letras están completas, señores. Las hemos contado más de 20 veces. No solamente eso, sino que hay un puesto de trabajo, una cabeza en juego si estas letras no están completas. Están completas, señores. Le doy mi palabra, señores. Le doy mi palabra de que estas letras están completas. Hay que dejarle este juego a Filipo. Que lo haga solo. Que lo haga solo, porque entre Vanessa y yo, que estamos todos un poco eléctricas, lo molestamos. Señor Filipo, sí, la vena le sale, la vena. Ahora sí, información importante. Para dos Juánez, vamos a tener exactamente 40 minutos, señores. No, pues ya fue. Ya fue. ¡Tenés, chocó! ¡Tenés, chocó! Está bien, está bien. Pero no se confíen, señores. No se confíen. Vamos a tener 70 minutos. No, he perdido la noción del tipo. Hora y días para resolver esto y cocinar, señor Chujoy, Diana Sánchez o Vanessa Terquez. ¡Vamos! Y él y podrá cocinar con toda normalidad. ¡Muy bien! ¡Estamos listos! ¡Siempre! ¡Sí, nos estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! Tengo la camisa negra. ¡Por qué eres! ¡Ajualidad! ¡Vamos! Muy bien, señor Chujoy. Utilícelo con sabiduría, con sabiduría. ¡No, no! ¡No! ¡La estiró! ¡La estiró! ¡La estiró! ¡Se arrebató el señor Chujoy! ¡Se arrebató! Bueno, algunos los tengo recontra claros. Nosotros los he comido, pero no me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero ahorita nos la ingeniamos. El no jugar me está dando la tranquilidad de enfocarme en lo que tengo que hacer. ¡Alumna Reategui! ¡Señor! ¿Cómo va la cosa por ahí? ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí vamos avanzando! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cecines, consejo! Acá nos faltan letras, señores. Hay exactamente 124 letras, señores. La chonda, ese es mi favorito, chicos. Ese es mi favorito, pero lo demás es como que medio complicado la cara. Chama, así, así, no sé. El pescado de la derecha, su nombre, es igual al de un ave. ¿Pero? Diferente. Un chicapí, tengo un chicapí. C, pásame una C. Eh, pásame una C. Pásame una C, pásame una C. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y mi chicapí, ya. Y acá también en D, Suri. ¿Dónde va esta D? Ahí está la J, Juan. Por favor, Pelai, por favor, movilízate rápido. Ahí está. ¿Esto es sudado? Uy, se me perdió la de otra vez. ¿Sudado de...? De su y allá abajo. Chama. Qué lindo. La producción pone en estos juegos aquí, tan cerca la final. Cántame una canción. Hace tiempo que no me cantas una canción. Patasca, patarasca, patarasca, patarasca. Sí, patarasca. Patarasca? Patasca, eh. No. Patarasca. Patarasca. Ya, venga. Amiga, pues tienes actriz, vocaliza bien, porque entonces estamos haciendo roche. Gilly, reate y por si acaso le estamos observando. No he hecho nada. Tenemos micros y cámaras en todo la... O prefieres resolver el juego. No he hecho nada. No he hecho nada. Falta una D. No he sudado, pues. No he sudado. ¿No he sudado? No. No. Caldo. Eso es... Ya, entonces la S. Ah, no he sudado. Dame la S. Dame la S y vemos las letras que nos faltan. No he sudado, señores. Ya, toma. Esta es la S. Miren qué maravilla. Esta es una hora. Vemos las letras que nos faltan. Y ahí armamos. Armamos. Bien, bien, bien. Casi lo han resuelto. ¿Qué letra nos sobra? ¿Qué letra nos sobra? Acá C, E, falta. Caldo de... Bien, bien, ya está casi, señores. C, E, C. Esta no es C. No, no. ¿Alguien usó una U de C? No, no es un lado. No es un lado de la carachana. Ya, caldo. No, esa es una U. Esa es una U, claramente. Lo que han hecho es que hay una... Hay una U. Hay una U que se hace. Sudado de doncella. Acá, ahí está, ahí está. Acá está. Ahí está. Ahí está. Ya, 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 ya. Bien, señores, estamos a cocinar. Vamos. Claro, ya. 70 minutos se volvieron 30. O sea, ya, mira, ese qué, que... Ya, que sé, Yeli, ya, llévate la olla, ya. Llévate la olla. Ay, vamos a corregir esto primero. Bien, señores, qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, Yeli me dijo que tenía que duplicar casi todo. Así que voy a, básicamente, rehacer el aderezo. Más potencia, más color, más todo. Y ojalá que chape bien el arroz y cruzando dedos que me salga rico. Pero yo no les he contado una cosa. Mi abuela es de la selva. Mi abuelta materna. Queridos jurados, han perdido exactamente Philip Chujoy, Diana Sánchez y Vanessa Terquez ocho minutos resolviendo el tablero magnético de la selva. El increíble tablero magnético. Que dije al inicio del programa, ¿no? Salirse la idea de que en la selva solo puedes comer tacacho con cecina y puedes comer juanes. Si no, puedes comer toda esa variedad hermosa como un chicapi, como una patarashka, como todos esos platos deliciosos. Bueno, señores, ¿quién tiene que rectificar más esto que sus compañeros? Philip. Philip, ¿eh? Y Diana. ¿Qué es lo que más tiene que rectificar Philip el día de hoy? Su arroz no tenía ningún sabor de aderezo. Ningún. Ni color. Ni color siquiera. El de Diana tenía un color un poco más atractivo, pero cuando probabas era sumamente decepcionante. Bueno, señores, veremos qué pasa. Si la cosa sigue así, ay, 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 Philip Chujoy podría abandonar la competencia, pero todavía falta mucho, mucho tiempo por delante. Quedan exactamente 60 minutos, 60 minutos. Y ese es el tiempo que va a tener que utilizar Philip para rectificar y ponerse por delante al menos que una de sus compañeras. Hay muchas posibilidades. Realmente creo que tienen la posibilidad de solucionar porque tiene que cocinar un huevo duro y después armar y, bueno, y hacerle la ají de cocona, ¿no? Que es picadera, pero tampoco es tan difícil. Hubo mucha diferencia entre lo de Yeli Reategui y lo de Vanessa Terquez, que entiendo que han sido las mejores preparaciones, las dos mejores. Sí, había una diferencia importante. Considerable, considerable. No abismal, pero importante, ¿no? Se nota que Yeli conoce más el plato. Claro, claro, Yeli y sus raíces selváticas. Bueno, señores, veremos cómo nos sorprenden estos cuatro alumnos el día de hoy y quién de ellos se convertirá tristemente en la única persona eliminada de esta noche, que se irá el día de hoy con el cuarto puesto de esta temporada. Veremos qué pasa. Ahora sí huele a selva. Ahora sí huele a Juan. Vamos a poner huevo. Abuelita de la selva, Mariela. Tú que me enseñaste a actuar, poseeme, por favor, en este momento. El ají de cocona lo tengo plim, pum, pan, al tiro, porque a veces me lo como así. Me encanta. Uy, yo me tenía las presas ahí de nuevo, Lucina. Para que le dé mucho sabor. Aparte, si la gallina se deshace, no pasa nada, compañeros. No pasa nada. Venga. Voy a hacer el aderezo que me están pidiendo y voy a irle echando a poquitos para no pasarme tampoco, ¿no? Dime, abuela. Mi abuela me está diciendo que puede que le falte sal. Bueno, este plato decide todo, ¿no? Aquí va a llegar, luego de este plato, el top tres. La presión nos está jugando un poquito feo en contra porque ya se siente, ya se siente, ya se siente la final. O sea, literal, somos ahorita cuatro, pero es que es un momento decisivo en este momento, ¿no? Es un momento decisivo. Acá se puede saber quiénes llegan a la final, final, que son los top tres. Y este es un cuarto lugar que ni siquiera ocupe. No ocupa nada. No ocupa ni una medallita de bronce, chico. Así que hoy ya vamos a concentrarnos. Esperemos que nos vaya bien y que ese Juancito, Juancito, Juan, salga bien. El Juane, que salga bien. Su Juane. Bueno, hoy es un día complicado porque ya los cuatro que quedan, pues todo el mundo está parejo, todo el mundo cocina bien. Jelly tal vez tenga un poquito más de ventaja porque ya conoce esto, ha crecido con esto. Esta es la primera vez que preparo. Creo que he comido una vez aparte de ayer que comprobamos el Juane. Pero mi conocimiento sobre este plato es... Sí, no lo conozco bien. Abuela, poseeme, por favor. Me nacho del campo, ella. No ando presumiendo, pero fue la que me enseñó a actuar. Yo me acuerdo que estaba chiquita en el colegio y, bueno, las matemáticas no eran mi fuerte, pero me encantaba la actuación, me encantaba la oratoria, me encantaba... todo lo que tenía que ver con el arte, ¿saben? Y al final me dediqué a eso y ella era la que me decía así, asá, asá, asá. Y ella viene y quito, hermanas y hermanos. Así que... Esta no me la ganan porque ella me está poseyendo. Miren, señores, miren la habilidad. La habilidad, voy a mover esto para que lo puedan ver ustedes, la habilidad con la que Filip Chujoy está mezclando ese arroz. Ojalá, usando de dos. Realmente es increíble esa habilidad. Antes de venir a la academia, Filip no mezclaba el arroz así, ¿verdad? Es espectacular todo lo que se ha aprendido aquí. Es increíble. Bueno, yo les cuento que quedan exactamente 50 minutos, 50, 50, ¡vamos! Filipcito, ah, ya, era para eso, era para eso. Ya decía yo, vamos, amigo, vamos, vamos, que no había tiempo, no había tiempo. Conciéntrate que tú estás hecho para estos partidos. Vamos. Sí, sí, voy, voy, voy. Me ha dado ventaja no jugar, sí. Me sabía todos los platos también. De hecho, varios de esos son mis favoritos del mundo, no solo celibáticos, sino del mundo. Pero, este... Creo que estoy bien, creo que estoy bien. Si no, pues lloraré. Lloraré en televisión nacional, como suelo hacer cuando me frustro. Así que espero que no sea el caso. Estoy... Ah, estoy un poco nerviosa, pero... Bien acompañada. Con mucho amor. Ahorita me gustaría ir a visitar a mis compañeros, pero lamentablemente estoy en un momento crítico. Píntate, por fa. Píntate. Estoy preocupado, chicos. Es como que le acabo de echar el regreso y como que todavía no tiene el color. Sé más o menos cómo tiene que quedar, pero no está llegando, así que voy a tener que... Voy a agregar un poquito más de palillo y voy a... Con un poquito más de caldo y con suerte eso le da el color. El sabor creo que está pasable, pero el color me falta. Al menos ya tiene pinta de arroz amarillo. Esa aquí es charapita, chiquitito, chiquitito. Luce indefenso, pequeñito, pero eso maldito. Vamos, ya. Para una cocona, ¿cuánto crees? Uno, dos, uno. Pica como diablos. Ok. No, miren cómo Diana Sánchez echa la pimienta. Miren qué arte, señores. ¿Realmente ustedes creen que Diana Sánchez podía echar la pimienta con este estilo antes de entrar a esta academia o no? No, realmente. Cualquier cosa. La evolución es increíble. Es increíble lo que evoluciona a nuestros alumnos en esta academia. Yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos, señores. 40, 40, 40. Sienta bien, Diana. No, increíble. Miren cómo corta. No sé si me va tan bien. Miren cómo corta. Cuando esto es así porque veo que está encendido y que no... Sí, sí, sí. Estoy tratando de matarme a dereces. Muy bien, muy bien. Tratando de seleccionar lo que hicimos hace un ratito. Con fe, claro. Bien, bien, bien. Esa es la ventaja que tiene Jenny. Claro, claro, claro. No se preocupen que no se preocupen en la secundaria. Eso, bueno, poco a poco. A veces hay que retroceder para volver a avanzar. ¿Alguna está pasado de eso que has tenido que retroceder para volver a avanzar? Cuando uno es más joven no hay la economía para terminar sus estudios. Entonces tuve que detenerme un ratito para trabajar, juntar platitas para poder pagarme a la universidad. Bien, bien, bien. Tuve que estudiar algo para poder tener inmediatamente trabajo. ¿Qué estabas estudiando en ese entonces? Ciencia de la comunicación. Ciencia de la comunicación. Pero a la par yo dije tengo que hacer algo para que me dé inmediatamente porque ahora piden trabajo pero estás entrando. Estás recién ahí. Por favor, necesitamos practicantes con experiencia. Eso puede, señor. Recién acabo de ser. Me voy a charapear. Algo me está faltando. No le asombran a mi madrina. Me gustaría traerla, esconderla en un lugar que ella lo haga así y después hacerla salir por una salida secreta y de ahí tenerlo para todos ustedes. Para que lo prueben porque es delicioso. Oye, Philip. Dime. A ti te ha tocado en el primer reto digamos la peor parte. Vas a perder un poco de tiempo, más del tiempo que has perdido con la pizarra magnética de la selva. ¿Tú qué piensas? ¿Qué está pensando tu cabeza? Yo creo que ahorita ya está rebalanceado. Estás nivelado. Estoy avanzando. Una vez que ya esté los Juanes voy a hacer la cocona para que esté más fresca. Más que nunca me siento perdido en esta receta porque nunca lo he hecho. Ni siquiera he tocado cocona, nunca he picado, nunca he hecho ají de cocona, he comido ají de cocona pero no sé bien cómo llegar a eso. Estamos hablando de algo interesante y yo sé que tú y yo sé que tú debes esconder una historia interesante. A ver. ¿Alguna vez te ha tocado retroceder para poder avanzar después? Sí. ¿Cuándo? Yo sabía que tú escondías una buena historia. Mi historia que tuve que dejar los cinco años de carrera de ingeniería los tuve que simplemente dejar y fue uno de los saltos de fe más interesantes pero necesarios y productivos. Si no hubiera dejado mi carrera no estaría acá hablando con ustedes. Sí, dejar mi carrera ya había estudiado cinco años y estaba ya por terminar y dar ese salto al vacío fue uno de esos saltos de fe más arriesgados pero creo que una de las decisiones más correctas. Cambié de carrera o sea, cambié de carrera a comunicación audiovisual pero descubrí que pues ingeniería no era exactamente lo mío. Lo mío. Bien, bien, bien. Entonces, ¿dar ese salto de fe a algo que realmente quieres? Cuando nosotros hemos dicho que íbamos a preparar esto no logré diferenciar si te habías puesto con tinta o te habías molestado en plan ¡qué pena que han tocado esto! No, no, está bien. Y si apagamos el aceite... Pero está escapada... Mejor apaga y retrocede para volver a avanzar. Ahí va. Ya lleva un... Mira, yo te ayudo. Yo la abro y tú prendes. ¿Qué dices? Vamos. Ya. Muy bien. ¿Viste qué fácil fue? ¿Te has dado cuenta qué rápido, qué bien trabajamos en equipo? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué estás haciendo ahí? Cuéntame. Muy bien. Voy a intentar porque la verdad que no estoy segura de cómo voy a salir esto. ¿Pero qué es? Una agüita de... de sucoconita, ¿ve? Ajá. Bien, bien, bien. Oye, pero a mí lo que me preocupa es lo básico. No, ya sé, pero todo lo demás ya está. Ya, estás tranquila. Ahí, ya estás ahí. Pasas con cuidado de abajo hacia arriba. ¿Ves el cambio? ¿Ves el cambio? ¿Ves el cambio? ¿Ves el cambio de color? ¿Ves el cambio? Sí. Ya, eso es lo que tienes que lograr, todo este cambio. Y haces lo propio con el otro lado. Y la hoja te queda, como ves, si ves que acá todavía está duro, le das una segunda repasadita para que te quede maleable, así, y no se te parta. A ver, eso, 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 cuidado con que quemes, así, así, así. Eso. Eso es lo que tienes que hacer. Está muy bien. Y ahora sí, el color, el aroma, ahora sí, está bien. Está bien rico. Sí, sí. Pasas, ¿ves el cambio de color? Sí, total. ¿Ves el cambio de color total? Total, 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 total. Ese cambio tienes que lograrlo en toda la hoja. Daly, ¿por qué eres tan buena para esto? Porque amo mi selva. Tienes técnicas, ¿no? Cada ciudad, cada región tiene lo suyo y está bonito venir aquí a aprender esas cosas. No importa si es que las dejo un rato de reposar. Ya está, ¿ves? Ahora puedes doblar tu Juane y no se te rompe la hoja. Ok, no importa que las dejes reposar un rato. No. ¿Por qué importaría? Porque voy a, no sé, porque de pronto se pone dura o no sé. ¿Qué estás haciendo acá? Una agüita de cocona. Ah, ya, ya. No estoy segura de que me vaya a salir. Mientras Nelly Rosinelli le da a las directrices correspondientes a Filipe Chujoy sobre cómo amortiguar esa hoja, yo les cuento a todos que quedan 30 minutos, señores. 30, 30. Vamos, Filipe, vamos, vamos, vamos. Bien amortiguadita esa hoja. Vamos, 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 vamos. No te quemes, no te quemes, no te quemes. Bueno, creo que ya estoy. Mi mise en place ya está listo entre el huevo, el huevo duro, las aceitunas, mi gallina. Así que mise en place listo a armar los Juanes. Ojalá que salga bien. Uy, se rompió. Yo pensé que era buena con las manualidades, pero este Juanecito, con esta hoja, se me está complicando. Me gustaría tener dos manos más. Estoy teniendo problemas con mi hoja. ¿Tiene que estar bien caliente para hacer esto? Tiene que estar blandita, cambiar de color. ¿Parece un Juane? Creo. Parece un Juane. Espero que sea un buen Juane. Mira, así es como tiene que quedar. ¿Ves que se pone flexible inmediatamente? Y este ya lo quemaste. Señor Chujoy. Bueno, vamos acá. Aquí hay vapor, pero no hay una cama para... Ahorita voy. ¿Cómo se ve? Se ve bien y sobre todo se ve bastante sellado. A ver, permítame un segundito. ¿Ves? 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 Sí. Lo veo bien. Tienes que asegurarte de que esto esté así porque si no va a ser potencialmente peligroso. Ahorita coloco las hojas y voy a colocar esto. Asegúrate de cerrarlo súper bien. Esto tiene la flexibilidad correcta. Mira, esto está roto y no está flexible. Ok, cambio. Esto, sí, de verdad que tienes que trabajar... Ten cuidado. Tienes que trabajar con hojas que estén apropiadamente amortiguadas. Si no, no va a cerrar bien y se te va a romper. Muchísimas gracias. Buena suerte. Gracias. No se me está... ¿Quieres que te ayude a formar esto? Sí. Ya, ponle esos dos aceitunas. Espérate. Voy a poner su huevito. Es que se me ha roto el otro. Mira, está... ¿Tienes una hoja más o quieres que te consiga? ¿Le pongo tres hojas? No, son dos. Ya, ya, ¿cómo has hecho eso? ¿Lo pones? ¿Lo pones? ¿Lo pones nomás? Sí, pones un tupper así. Mira, usa un así y ponlo de base. Luego pones cuatro o cinco tazas de agua y pones un montón de hojas para que solamente te haga vapor. Sí, usa ese metálico. Gracias. Este es tuyo, papi. Toma. Muchas gracias. Ya, tú picas, tú picas. No tengo que hacer con la boca porque con la mano no puedo. Acá hay que hacerlo como sea porque acá no hay que dar pena, no hay que dar la asima, no hay que me duele la mano. Eso solamente para pelar. Cuando quiero que me ayude. ¿Está ya? ¿Te ayudo con lo de la amarrada? ¿Está con fuerza con la mano? Ya. Ay, en eso estoy precisamente. Hay que darle vuelta a esta cosa, mira. Ya, ya, ya. Vete, vete, vete. Diana está yendo de estación en estación a ayudar con el cerebro. Porque los de Diana ya están cocinándose. Los de Diana ya están a vapor. Asumo que sí, para que esté de estación en estación. ¿Tú cómo vas, tú? Ya lo metí, ya lo metí. Esta es la estación de Diana Sánchez. La estamos viendo en pantalla. Y sin Diana Sánchez. Ya está marchando. Pero, claro, como ya los tiene marchando, podría ella de repente aprovechar este tiempo para hacer el mejor ají de cocona del mundo. O hacer dos. Pero está aprovechando. O hacer unos patacones adicionales. Pero está aprovechando para ayudar a sus compañeros. Y eso es algo que yo personalmente valoro muchísimo en una competencia. Bueno, vamos a ver. Estamos viendo a Filip Chujo. ¿Y cómo lo ven? Bueno, está haciendo caso a la idea de utilizar el centro de la cocona para licuarlo y o hacer un segundo ají o darle una textura y una potencia de sabor mayor al ají de chalaquita de cocona que se propuso al comienzo. ¿Cómo mantengo el ají de cocona bien, aparte de agua? ¿El ají de cocona bien? O sea, lo meto en agua y ¿qué más? No, mételo en la refi, porque cuanto más esté en la refi, más... Oye, pero Filip, no sé si tenemos tanto tiempo, ¿eh? ¿Cómo ven el ají de cocona de Yeli Reategui? Ese no es el ají de cocona, ¿eh? Es una salsa que hacía su madrina, concretamente. Ah, qué interesante. Eso que está ahí es una salsa que hacía su madrina, Emma. Y realmente le está poniendo mucho empeño a esa salsa. Yo he pasado, le da, le da... Quiere que le salga perfecta. ¿Y que es como una mayonesa? Realmente le tiene cariño. Es como una suerte de mayonesa que tiene, pues, varios de los ingredientes que se están utilizando para el ajícito de cocona. ¿Vale? Aquí están mis limones. Este... Que no pan de un cúnico. ¿Te puedo evitar? Dime, a mí. A ver, dime. Es otro ají, pero dime qué le falta. Yo cumpliría con el encargo de presentar un ají de estilo chalaquita de cocona. Y una vez cumplido eso y estando seguro de que estoy presentando bien, asumiría todos los riesgos que hiciera falta para sacar alguna ventaja. Me orientaría más a hacer unos patacones, unos maduritos fritos que he visto ahí, unos maduros. Bueno, sea cual sea el escenario, alumnos, quedan 20 minutos, 20 minutos. Vamos, vamos, vamos. Se acaba el tiempo. Vamos, hay que terminar que el tiempo se va a acabar. Vamos. A mí me gusta lo picante. A mí me gusta terminar con la boca así. Roja, así, pero sudando, así, llorando. A donde vaya le meto rocoto, así, pa, méteme ahí, dinamita. A mí me gusta que mi comida pique, pero después me pongo a pensar en mi jurado. A Nelly, que es una dulce, casi sí una princesa. A Jaco, porque los ojitos verdes se le transforman con el picante. Y al señor, un poco más de ají, es un chicharrón. Se le hace la boca. No puedo darle picante, el jurado, es demasiada fineza para sus lenguas. Así que voy a tener que hacer nuevamente mi gira de cocona. Bueno. En Brunois, señores, vámonos a París, vámonos a Francia. Y cortemos aquí en el gran chef en Brunois. Abuelita, por favor, posee mi cuerpo. ¿Cómo va, Silip? Creo que bien. Esto es una Brunois chiquita bonita de cocona. Ya se ha hecho esta cosa. Esa es culpa y acá le he puesto el ají de charapita, solo uno, porque dice que pica un poco. Sí, está bien. Solo uno. No, ya están, todas un poquito, nada más. Y pruébalo, que parezca una chalaquita más o menos, pero con esas notas amazónicas. Acá tengo mi esto. Listo, gracias. Acuérdate de poner en agua con hielo la cebolla picadita. Gracias, Jacomo. Y gracias porque, repito, no tenía referencia exacta. Mi ají de cocona pica. Entonces la que voy a bajar con cebolla. Pero, a ver si pica. Sí, pica. Al final le hay un poco. Pone cebolla. Y pone cebolla, pone un poquito más de jolmo. La voy a lavar para quitarle la acidez. Sí. No, tampoco pica, es un ají. Sí, pues. Tampoco es que esté, mira, he comido un poco y no pasa nada. Que tú le fuertes. No, no está mal. Es un picadito que está agradable. Yo siento, se me sale todo el pulmón por la boca. Ya como necesitaba que venga, por favor, me masaje algo. Porque si tú no vienes y me dices, esto está bien. Nada, yo no confío en mí misma. Yo confío en ti. Vamos a bajarle un poco. ¡Alumnos! Diez minutos, diez minutos. Esto se acaba en diez. Vamos pensando cómo vamos a terminar esto. Cómo vamos a emplatar. Que el tiempo se va a acabar. Yacomo Bocchio, ¿cómo has visto a nuestros alumnos en tu última pasada? Todos en teoría bien, ¿no? Todos ya están esperando simplemente que salga el cuane de la cocción a vapor y estaban terminando sus salsas de cocona, sus ajíes de cocona. Todo bien. ¿Cuánto tiempo queda, Peláez? Diez minutos, acabamos de cantar. Si ya tuviesen listo su ají de cocona, si ya tuviesen listo, sumaría unos maduritos en rodajitas, por ejemplo. Que hay unos vellacos maduritos. Unos patagones, unos patagones. Gilly Reategui y Vanessa Terquez acaban de activar el protocolo maduritos. La señora Nelly también quieren ahí que le sirvan toda la selva completa. Unos platanitos. Hágame platanitos fritos, unos cocos también rallados en dulce. Amigo. Freímos nomás. Gracias, gracias, gracias. Larguito. Alumnos, cinco minutos. Cinco minutos, se acaba, se acaba. Vamos, señores, se acaba. Cinco minutos. Vamos. ¿Cuál es la forma correcta de presentar el juane, querido jurado? Abierto, cerrado. Ambas son correctas, pero hemos pedido cerrado para nosotros poder abrir y ver cómo ha quedado la forma de ese juane. Ajá. El aroma, sentir ese humito que sale. De juane abierto, de juane recién abiertito. En verdad, el juane se come frío, Peláez, te cuento. Ajá. El juane se hace el día anterior y se come al día siguiente frío. Es una lonchera, ¿no? No se come caliente. Es como una lonchera. Es una loncherita. No se come caliente jamás. Acá lo vamos a comer tibio por la competencia, pero se come frío. Alumnos, dos minutos. Esto se acaba en 120 segundos. Vamos, 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 vamos. Se acaba el tiempo. No voy a hacer maduritos. Uy, uy, uy. Esos maduritos se pasaron de quemaditos, parece, los de Geli Reategui. No, 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 muy mal. Bueno, Geli Reategui va a intentar hacer un madurito más cuando queda exactamente un minuto, señores. 60 segundos. Vamos, 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 señores. 60 segundos. Hazlo con el aceite fuera del fuego porque ya ese aceite está quemándose. Alumnos, colorín, colorado o colorado, colorín, ¿qué prefieren? Colorado, colorín. Colorado, colorín, señores, esta historia llegó a su fin. Solamente les digo nuevamente que colorín, colorado contenía una rima. Así que, bueno, señores, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Yo hubiera elegido colorín colorado, señores, no les gustan las rimas, no les gustan. Bueno, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Cuatro, tres, dos, si hubiesen elegido colorín colorado, ahorita recién estaríamos en 10. No, ya, muy tarde, muy tarde para mañana. Uno, manos atrás. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, alumna Terges. Se acabó, se acabó, se acabó. Muy bien, alumnos, lo lograron, lo lograron. Salvo por el detallito del plátano quemado, esta cocina huele a Juanes, señores, y huele muy rico. Así que, vamos a ir pasando uno a uno al comedor, para la que, para uno o una de ustedes, será la última cena en esta academia. Buena suerte a todos, agarren su dos Juane, y que se abra el comedor. Diana Sánchez, bienvenida a la que podría ser tu última cena en esta competencia. ¿Qué tal? Háblanos del sabor, Diana. Me gusta, siento que era necesario, como me comentaron, la corrección. Cuando comencé a estudiar, pues, esto de la comida de la selva más, sabía que el palillo, la cúrcuma y el comino, es como que lo que predomina en varios de sus aderezos. Creo que fallé un poco en el cálculo de la cantidad al inicio, e intenté rectificarlo en esta segunda. A mí me gusta picante, me gusta picante la corcuna, así que espero que puedan aguantar el picón. Yo no sé qué pensarlo, por favor, estoy en pura coma. Por favor, muéstrenme algún tipo de emoción, sentimiento. Necesito que ustedes, así, una señal, una guiñadita, un piquito, una naricita, algo. ¿Qué tan segura te sientes hoy día, del uno al diez, de esta preparación? No se me pasaba por acá la idea de que podía hacer una cosa así, así que yo estoy contenta. Y yo, sí, me pongo diez a más, siempre, porque creo que, aunque por ahí, obviamente no voy a llegar a los estándares de ellos como cocineros y chefs y como profesionales de la comida. Igual para nosotros este avance, este progreso es importante y parte de la competencia es este aprendizaje, ¿no? Me iré celebrando, porque si me votan, tengo que hacer mi paso. Me acaban de decir que no sabían que era cheerleader, pero la gente que vive el programa y me va haciendo eso. Estoy haciendo cheerleader, estoy animando, chicos, no es el chavo. Yeli Reategui, bienvenida a la que podría ser tu última cena en el granche famoso de la Academia. Esperemos que no. ¿Cómo lo ves así, a primera vista, Yeli? Está lindo, está muy lindo. ¿Qué crees que diría la abuela Goya si probase este Juane hecho por su queridísima nieta Yeli? Me diría, está rico, ñañita. Ahora, esto está lindo, ¿sabes? ¿Cómo digo? ¡Qué rico, qué rico! Pero no dicen nada, entonces no sé si decir, ¡qué rico! ¿Qué están pensando? Quiero llorar. ¿Qué es lo que más te ha gustado haber tenido la oportunidad de preparar esto? El tratamiento de la gallina, que es bien distinto. Siento que me ha quedado muy rica la gallina, está jugosita. ¿Qué hay del ají, de la crema, de la madrina? Hay los ají. ¿Y qué tal te ha quedado? He hecho la cremita de mi madrina y la ají con la que me lo puedo comer todo así. Con cucharita. Me encanta. Ese es un momento horrible porque no dicen nada y de pronto se ponen como una máscara donde no dejan ver ningún tipo de expresión. Entonces es como, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¡Y algo! ¡Y algo! Philip Chujoy, bienvenido a la que podría ser tu última cena en esta competencia. Esperemos que no, Philip. Estamos tan cerca de la final. Estoy sorprendido. Me gustan mis jóvenes. ¿Estás contento? Está sabroso, tiene color. Está el huevo. Está satisfecho. Seguro Nelly ahorita opinará algo más de los miles de jóvenes que he comido antes. Pero yo estoy realmente contento por un plato que es uno de los que más desconozco de esta cocina. Y también es una caja misteriosa. Tienes la confianza de que va a estar rico, pero como todo está enrollado. Estoy gratamente sorprendido, chicos. Está bien. A mí me gusta. Lo otro. Me forcé bastante también mi ají. Lo hice rápido, el ají de cocona, y no me salió tan bonito el corte. Simplemente tenía la otra mitad de la cocona y he hecho una de las lunas más bonitas que he hecho y prolija. Y el balance ácido y sal que me gusta. Estoy... Está contento. Incluso si me voy hoy día, estoy contento con que he hecho un buen trabajo. Ya como me dijo que busqué la excelencia y creo que mi ají de cocona estaba bien bonito. O sea, ha sido uno de los cortes más prolijos que he hecho y creo que a estas alturas los detalles cuentan. Así que espero que sea suficiente. Bueno, si te vas, ¿te vas satisfecho el día de hoy, Filip? Bastante. He aprendido muchísimo. Ahora sé hacer muchas más cosas. Muchas cosas que a mi mamá le gustaba, que teníamos que ir a un restaurante para comer. Ahora puedo prepararlo en casa. Bueno, veremos qué pasa, Filip. Todavía quedan dos días por delante y sería lindo que estuvieses en los dos. Ojalá. Vamos a ver qué pasa. Queridos jurados, ¿estamos? Vemos. Muy bien, Filip. Muchas gracias. Gracias, Filip. Nos vemos en la cocina. Gracias. Vanessa Terquez, bienvenida a la que podría ser tu última cena en esta academia. Esperemos que no. Buena suerte. Un plato para el jurado. Muchas gracias. El otro plato para ti. Y cuéntanos qué tal consideras que te ha quedado. Así, así, permíteme, por favor, Nelicita, que les corte esto. Muchas gracias. Así como ayer venía triste, hoy día vengo contenta. No sé lo que pase debajo de esto, pero la verdad es que la selva a mí me pone muy buen humor. Hoy día creo que mi plato sí está rico. O al menos a mí me gusta. Del 1 al 10, ¿qué nota le pones a tu trabajo el día de hoy? Un 7. Un 7. Y es que yo soy bien exigente con la comida. Entonces, ¿qué falta para que tengas esos tres puntos más? Es mi primera vez haciendo esto. Lo he probado muchísimas veces. He intentado lo máximo que he podido y la verdad es que por eso estoy contenta, porque de verdad lo he intentado y lo he intentado con todo el corazón y con todas las fuerzas que he podido y me parece rico. No se puede percibir lo que dicen, pero tengo buen gusto. Entonces, está rico. Si te toca irte hoy día, te vas satisfecha con lo que has conseguido hasta ahora. ¿Qué consideras que te ha dado esta competencia? Tú me quieres hacer llorar y no voy a llorar. No, yo hago mi trabajo. Mi trabajo es conversar contigo, saber cómo te sientes. Me acuerdo que cuando llegué, ustedes creían que sí sabía cocinar y en realidad los cortes de la verdura sí lo sabía, pero jamás en mi vida había hecho un aderezo peruano. Y eso solamente lo tengo gracias a ustedes, al programa. Y ya hoy día sé esto. Eso así como de... Me voy, pero cansada, porque aunque me estuve salvando, siempre estuve detrás de las cámaras viéndolos. Y fuera de ellas, conociendo a chefs que los conocían, que me podían hablar de ustedes. Y si no, viendo los desayunos pitucos de Macías, la comida de la selva de Nelicita y pues todo lo técnico y la historia la aprendí de ti. Ya como así que la verdad es que si hoy día me voy, me voy más que feliz. Esperemos que no. Todavía quedan dos noches y sería lindo que estuvieses en las dos. Así que vamos a ver qué pasa. A llorar al río, ¿sí o no, Macías? A llorar al río. A llorar al río, gracias. A llorar aquí. Gracias, Vane. Gracias a ustedes. Buena suerte. Bien, queridos jurados, ha llegado el momento de tomar la decisión. Así que buena suerte. Siento que esta decisión va a estar especialmente difícil. Nos vemos en la cocina. El jurado se reúne en el comedor para deliberar. La tensión está en su punto máximo en este momento, sabiendo que eliminarán a un participante dentro de muy poco. ¿Quién dejará esta cocina? ¿Quién dejará esta cocina? ¡Vamos a descubrirlo! Queridos alumnos, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos el nombre de la persona que tendrá que abandonar esta cocina para siempre con el cuarto puesto. He escuchado que la decisión, que la decisión del día de hoy ha sido una de las decisiones más difíciles de toda la temporada. Realmente lo han hecho muy bien el día de hoy. Es cierto eso, queridos jurados, ha sido una de las más difíciles. Así que bueno, la persona que se vaya el día de hoy se irá con un cuarto puesto que definitivamente sabe a mucho más en esta temporada donde ustedes han elevado mucho el nivel. Así que gracias, gracias por haberse tomado tan en serio esta competencia. Definitivamente, sea cual sea el escenario, los vamos a extrañar mucho. Dicho esto, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que irá a la gran semifinal del granche famosos La Academia. Nelly Rossinelli, quien asegura al menos el tercer puesto en esta temporada. Pasa a la gran semifinal con el mejor Juane. ¡Yelly! ¡Yelly! ¡Lo lograste! ¡Orgullosa de ti! ¡Tenemos más! ¡La abuela bonita, la abuela bonita! ¡Por la abuela goya! ¡Por la madrina Emma! Soy oficialmente una gran charapa. Estoy contenta, contenta. Javier Macías. ¿Quién acompaña a Yelly Reategui a la semifinal del granche famosos La Academia? Aprueba esta noche y pasa inmediatamente a la semifinal. Diana Sánchez. Diana Sánchez, felicitaciones. Acompañas a Yelly Reategui. Ya estás en la semifinal del granche famosos La Academia. ¿Están viejos? ¿Se han confundido? ¿Yo he pasado? Momento de conocer quién de ustedes dos se irá el día de hoy y quién irá directo a la semifinal de esta temporada junto con sus compañeros. ¿Vanessa Terquez o Filip Chujoy? Filip Chujoy o Vanessa Terquez. Uno de ustedes o una de ustedes acompañará a sus compañeros y la otra persona se irá con el cuarto puesto. Un cuarto puesto que tal y como les he dicho, no me cansaré de repetirlo, sabe a muchísimo más. Sin tristeza, por favor. Gracias por esta temporada. Luces de eliminación, por favor. Maestro Bocchio, ¿quién se convierte en el cuarto puesto de esta temporada? ¿A quién le tocará abandonar esta cocina el día de hoy con el cuarto puesto? Ambos han hecho un buen trabajo y a lo largo de la temporada ambos han crecido notablemente. Creo que la persona que queda en cuarto puesto es el mayor ejemplo de compromiso y de poder elevar su juego culinario luego de haber escuchado lo escuchado hoy en el comedor. Tengo clarísimo eso. Abandona la competencia. Vanessa Terquez. Vanessa Terquez. Vanessa Terquez, el día de hoy nos toca despedirte con pena porque de verdad te has hecho un gran trabajo esta temporada y nos toca despedirte con pena. De verdad que hay una parte de mí que siempre te vio alzar esa olla de oro y estoy seguro que en otro universo estás alzando esa olla de oro. De verdad, gracias por el compromiso, gracias por los lindos momentos que nos has hecho pasar. Te vamos a extrañar mucho. Muchas emociones. Te quiero mucho, Vanessa. Espero seguir viéndote y gracias por toda la inspiración. Gracias, chicos. Nada, Nelly, si ya no me pongas esa cara de ratoncita, mamá, triste, porque no hay que estar triste, al contrario. Si no hubiese pasado este momento, yo no hubiese llegado aquí. Y lo bonito de llegar aquí es haber aprendido de todos ustedes todo lo que he aprendido. La verdad, estoy contenta. Sé que seguiré viéndolos por ahí porque los voy a seguir chequeando para seguir aprendiendo. Les agradezco a todos todo, a Macías y sus palabras precisas, cada vez que tiene que decir algo, y su corazón de que se hace el malo y de malo no tiene nada, a la mamá de los ratoncitos y de todo el Perú y la reina de las loncheras. Y allá como que aunque se hace el duro, porque parece que es más duro a veces que Macías, es un tipazo. Gracias a todos ustedes. Y qué bien, porque ahora vamos a descansar, señores. Vanessa, lo que dije antes, estaba hablando de ti, evidentemente he visto tu progresión a lo largo de esta competencia y realmente nunca había visto a nadie que estudie tanto para esta cocina, nunca. Y de verdad que me ha impactado eso, no solamente cómo te has preparado para la competencia, sino cómo has sabido aguantar el dolor, sacar adelante la competencia. Es digno de admiración y cuenta conmigo para lo que necesites, Vanessa. Realmente he disfrutado de conocerte y verte competir con todo, porque siempre lo has dado todo. Vani, de verdad que eres, me da mucha pena que te vayas, es verdad, porque eres un ejemplo total de resiliencia, de fuerza, de compromiso, de lucha. No había visto a alguien que practique de la manera que tú has practicado, de irte a los restaurantes, de quedarte hasta la madrugada cuando te toca un plato. Eres la que más te has acercado a hacer preguntas técnicas, preguntas de cocina, realmente las cosas que haces en tu vida las haces con pasión. El día que te caíste y te hiciste ese corte tan grande, que yo pensé en verdad que ya no ibas a volver a la competencia. Y ver que continuaste y que querías volver ese mismo día a competir, tienes una fuerza increíble que de verdad me hace admirarte un montón. Te quiero mucho. Gracias. Vanessa, creo que no voy a decir nada que no sepas. Yo creo que si algo queda muy claro y está demostrado por los 13 puntos que tienes en la mano, es que a ti te gusta jugar con fuego. Y si has venido a esta cocina, mi sensación es que no has venido a quemarte, sino a aprender a controlarlo. Y te hemos visto evolucionar, sí, culinariamente, efectivamente, te has entregado el aprendizaje, has hecho horas extra en demasía todos los días hasta el día de hoy. Pero creo que el mayor aprendizaje es cómo contener esa llama interna tan preciosa que cuando ilumina es una pasión y cuando quema hace que de repente dudes de cuestiones. Pero aún eso lo hemos visto ocurrir y superarlo. Y si te vas hoy, es no solamente habiendo aprendido a cocinar, sino aprendiendo también a modular ese fuego. De ese fuego están hechos los hogares y también la buena comida. Así que gracias por cocinar para nosotros. Hace una linda temporada en buena medida por ti. Vanessa Terquez, gracias por haber elegido, por haber aceptado venir aquí al Gran Chef. Nunca te vamos a olvidar. Esta siempre será tu casa. Hasta siempre. Fuerte aplauso para Vanessa. Un ratito, un ratito, un ratito. Que yo te quiero agradecer a ti también, Peláez. Te quiero pedir una disculpa por todas las veces que te he votado. Tranquila. Lo siento. Me has hecho el trabajo difícil. A toda la gente de producción, a la bombero, a la que me cuida. A todos, esta producción está llena de gente hermosa. Los camarógrafos, hay hasta asistentes, mujeres de camarógrafos. A todos, porque a todos esta producción se ha encargado de ponerlos en el mismo nivel. Acá no hay jefes, no hay subjefes, no hay... Todos son iguales y todos son realmente increíbles. Y al único que no le voy a hacer caso es al de Reyes, que me está viendo que quiere verme destruida. Así, en sus redes y no va a pasar por todo lo demás, a toda la gente del canal, a la gente que me está viendo ahorita a través de su televisión, que me decía, Vanessa, tú vas a levantar la olla. La olla está aquí, está en mi corazón y le juro que me voy de este lugar sabiendo que la levanté. ¡Abrazo grupal! ¡Contá, pues contá! Así pasa cuando sucede, a veces se gana, a veces se pierde. Esta vez perdí, perdón, no es cierto. Gané muchísimo después de esta experiencia. ¡Gracias, gran chef famosos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, Vanessa Terquez! ¡Fuerte aplauso, señores! Para Vanessa Terquez, gran participante. Les juro que yo pensé que se llevaba la olla, pero esta temporada es así. Esta temporada es así. Y aquí, en esta competencia, hemos demostrado ya varias veces que todo, absolutamente todo, puede pasar. ¡Larga vida al gran chef! Nos vemos mañana en la semifinal. Los dejamos con Pituca sin Lucas. ¡Chao!